La escarcelación de 62 detenidos a los pocos días de mi visita a Caracas, la liberación ayer de otros 22, entre ellos el periodista Braulio Jatar y la jueza Lourdes Afiuni, así como la aceptación de la presencia de dos oficiales de derechos humanos en el país, las entiendo como muestras de un nuevo compromiso de las autoridades venezolanas con la resolución de los múltiples desafíos en materia de derechos humanos que enfrenta el país. Tal y como demuestra nuestro informe, el Estado de Derecho y varias instituciones esenciales del país han sido erosionadas y el uso excesivo y letal de las fuerzas se ha usado contra manifestantes y también en operaciones de seguridad por las FAES, las fuerzas especiales. La tortura es un grave problema, como trágicamente demostró la muerte del capitán Rafael Acosta Areola hace una semana. Y los venezolanos sufren ya desde hace varios años una crisis económica que afecta sus derechos fundamentales a la salud o a la alimentación. Y las últimas sanciones impuestas sobre el país están exacerbando esta situación dado que la mayoría de sus ingresos derivan de la exportación del petróleo. Entonces al ser sancionado PDVSA y CITGO sin duda que los afecta. Y yo tuve la ocasión en Caracas de hablar con dos madres cuyos hijos necesitaban trasplante urgente que financiaban PDVSA y que los bancos no permitieron liberar hacia las instituciones en Italia y en Argentina y esos niños no pudieron ser operados. O sea, primero que nada nosotros tenemos un acuerdo con el gobierno de Venezuela en áreas bien específicas. Uno de ellos es, por supuesto, la presencia de los dos oficiales de Derecho Humano que están allá y que van a continuar allá. Y a los seis meses evaluar si se abre una oficina plena, completamente operativa, con más personal que pueda cumplir el rol de manera más importante. Lo segundo es la presencia de, digamos, de nuestros oficiales en que tengan acceso a las cárceles, un acceso amplio a las cárceles. También tenemos el compromiso de que 10 relatores especiales puedan visitar Venezuela en este curso de dos próximos años. Y se está trabajando en un cronograma para quiénes serían esos relatores especiales. El gobierno de Venezuela ha pedido algunos y hay muchos relatores especiales que han pedido ir a Venezuela. Se va a construir ese cronograma y nosotros vamos a ser quienes vamos a garantizar que eso se genere en términos de nuestro nexo con los relatores especiales. Y por otro lado están todas las recomendaciones que han surgido desde el propio reporte que tendiente a hacerse cargo de distintas problemáticas que nosotros hemos identificado y que permitirían que se pueda avanzar sustantivamente en una mejora de la situación de derecho humano en Venezuela.